¿Viste que cosa que los número 1 solamente fue el general? Bueno, nosotros generamos algo que fue imposible para cualquiera Nosotros generamos juntar a los número 1 el género Si, los distintos géneros se juntaron acá, en Pinal Vení conmigo que te voy a mostrar quienes están Vení, vení conmigo, vení, vení Subimos, tenemos el número 1 del reggaetón remixado, DJ Cabeza Tenemos al número 1 del reggaetón romántico, DJ Tao Y tenemos el número de agite, ¿a quién? A DJ Emo, vení, mirá, a ver qué están haciendo Buenas noches muchachos, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Señores y señores, con ustedes, DJ Emo Buenas noches, Tao Hola, ¿cómo están? Vitor y Bea, el animador DJ Tao ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? DJ Cabeza, papá ¿Cuánto es lo que tienen preparado en esta noche, muchachos? De control, agite y todo lo que se vena después Y un poco de remix ahí, variado Generalmente, haciéndole el aguante a toda la gente que está haciendo ahí Que tiene un poco de... Está mal ahí en Luján, así que bueno, le estamos haciendo el aguante a todos ellos Y bueno, acá presentes, por supuesto Con amigos, noche de amigos, Tao, Emo, Cubito, Bellaco La cabeza de una gracia ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es una iniciativa de la gente de Dreamland de Pinar. Nos juntamos todos, todos, absolutamente todos. Digamos los números buenos, se juntaron para qué? Para ayudar a los más necesitados. Ayudar a todos aquellos que los tapó el agua, pues nosotros los tapamos con diversión. DJ Tao. Pararon el estilo, ¿qué tenía que hacer? ¡Tú más tres! Arracámoslo. Carlos ya hace mucho tiempo que teníamos ganas de volver a Pinar, así que... ¡Táos ya estuvo en Pinar y hoy se juntó! Hoy se juntó, DJ Tao, DJ Cabeza, DJ Emus y un número uno, el señor Huguito. ¿Cómo es que empezó cada uno? ¿Cómo es que se conocían de antes? ¿Si son amigos? ¿Si se compiten? ¿Cómo es que con eso? O sea, con todos. ¿Quién es el que más? ¿Qué más le van? Me contaron por ahí que las chicas mueren por Tao. Contanos, Tao, un poquito de lo que hacés en tu carrera. No, tranqui igual, ¿eh? Yo... ¿Por qué tantas chicas en el feo? ¿Tantas chicas en el feo? ¿Por qué tantas chicas en el feo? Ese es el más pendejo. Supongo. ¿Las chicas se escuchan o no me piden? ¿Por qué las chicas se escuchan a Tao? Preguntar a las chicas, no sé, yo el público que aspiro es a los chicos, ¿no? A los chicos y a las chicas. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! O sea, a los pibes, a la gente joven, no, a las chicas solamente. Vamos a Cabeza. DJ Cabeza, contanos un poquito de lo que es música de barrio. Cumbia, reggaetón. ¿Qué es DJ Cabeza? DJ Cabeza es del barrio, DJ Cabeza es del barrio. Por más que yo no lo acepte, y la gente me diga esto, que DJ Cabeza negro de mierda, yo soy del barrio y voy a morir en el barrio. ¿Cuántas horas de Cabeza le dedica a la PC? ¿Cuántas horas de Cabeza le dedica a la PC? ¡Muchas! 5, 6 horas por día, seguro. ¿Qué va? Cuando tiene 7 el día, ¿no? Si tiene 5, cuando tiene 7 el día. Emus, un poquito de trayectoria. No sé, pero ¿qué significa Emus? Mirá, esto pasa con el tema personal. ¿Cómo se va? Salir de los libros, de los temas personales, ir al boliche y olvidarte de todo, que todo te chupa un huevo y mi música va directamente a eso, siempre a la diversión, siempre a sacarse todo lo que tiene uno dentro, pero divirtiéndose, divirtiéndose, cantando, gritando, agite, quilombo, y que no importe nada, eso es Emus DJ. Hubo, el hombre sin censura. Así tal cual, como lo dijo a Emus, también es la realidad, es como que nosotros implementamos todo lo que es la vibración, la buena onda, la vida, nueva vibra, nueva vibra, nuevamente todo el tiempo, y bueno, eso es lo que queremos hacer para que la gente se divierta. Estamos hablando de día viernes, día miércoles salió un hashtag que decía ayudanos a ayudar, en Dreamland, ayudaron a ayudar. Totalmente. ¿Qué tiempo le lleva a Cabeza hacer un remix? Cinco horas y por ahí lo dejas ahí colgadito y seguimos al otro día, ponle que un día, bien, terminado, un temita. Si DJ Cabeza dice, este remix es DJ Cabeza, ¿cuál sería? ¿Cómo que sentido? Si elegís un tema de todos los temas que hiciste, ¿cuál sería el tema que identifica a DJ Cabeza? Perra Palga, allá 2011, te recaté. Gustavo, ¿qué tiempo lleva a hacer un remix? Y depende, si la idea ya está armada, un par de horas nada más, después si te sentás a querer hacer algo, depende de la inspiración que tengas en el momento. Si vos serías otra persona en los octavos y tenés que buscar un tema que te identifique, ¿cuál sería? La intro, la intro que hice, el volumen ocho. Perfecto. Qué quilombo acá, ¿eh? Para mí. Mula. Mirá, yo voy bajo la mula. Pero por muchas cosas. Por la familia, por ahí tener dos chicos no es, no son los mismos tiempos, quizás no es la misma dedicación. Por ahí te cuesta uno y la mitad del otro, hermano. Por ahí yo armo algo, voy respirado con un desdial o con media hora y por ahí lo entrego al otro mes. Exactamente, sí. Pasa así. Por muchas cosas, pero sí, antes en mis tiempos cuando era feliz. Cuando era feliz, era feliz. Sí, es como dice Mati, cinco o seis horas, un remix y era, pero allá arriba. Si yo te pregunto un tema, Emus, dale que esto vos. No, el tequila. ¿El tequila? El tequila, el tequila, el tequila, el tequila porque hasta el día de hoy lo sigo cantando. ¿Qué siente DJ Cabeza cuando sube en escenario? No, hoy en día, tranquilidad, me da gusto tocar para la gente y que responda, digamos, con cada tema que estamos. A los boliches que vamos, siempre es buena onda, nos piden fotos, nos abrazan, te felicitan. Eso es como me siento, estoy feliz. O sea, por más que estoy así con mi cara, la mayoría me conozca, pero cada vez que veo a cada boliche me siento muy cómodo. Y la respuesta de la gente es lo mejor que se puede recibir. O sea, como dijo una vez, el señor Gustavo Cerati, la mejor droga. Sí, es muy lindo el cariño de la gente y la respuesta que te feliciten, que te apoyen en lo que haces, es muy importante, creo. Es algo de que yo todavía no caigo, es la verdad. Y después todo esto que veo que me está pasando a mí y que veo que es lo mismo que le pasa a los chicos, esto solamente lo vi en mis sueños. Y hoy estoy parado frente al escenario y como que estoy en otro lugar. No soy consciente quizás de la respuesta de la gente, de los saludos, de que me corran para saludar. Es algo impagable, es eso, es impagable. No soy consciente quizás de la gente, de los saludos, de que me corran para saludar.